¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde coño vas, maricona? ¡Venga, pa'lante! Eh, que me calmes. Al final le dan el trabajo, pero ya por desidia. Madre mía, mi yego tiene menos mecha que una caja petardos. Tengo que pedir que pongan otro más aquí, porque... No, el mío se comporta. Ah, bueno. No, pa' dentro que aquí... Ahora cuando no se comporta... Siempre se puede poner una piedra y atacar una piedra. Sí, sí, sí. Al menos vamos a estar más cómodos. Sí, sí, la verdad. Pues si de tal manera yo ya me estoy cansado de estar en el... ¡Esperado! Es como mi familia. ¡Sulta el de ahí! Sí, sí, lo raro es que año se ha aguantado tanto. Y ya, bueno, tengo paciencia. Joder, me lo vas a decir. Al fin y al cabo, la paciencia es la madre de cualquier ciencia. Me lo vas a decir a mí, que me cago en la puta. Lo que he tenido que aguantar. Pues... Pues claro, ese es el tema. Y yo estoy ahí en plan... A la mínima que veo a alguien que quiere dinero... Como, ¿quieres dinero? ¿Es trabajo? Pero tú eres el jefe. ¿Tú eres el jefe de esto? Sinceramente, como si lo fuera. Porque la... Mi jefa está desapareciendo en combate y creo que no va a volver. Así que muy posiblemente me convierta en el jefe, sí. ¿Combinado? No, tú... Toma las riendas. Y para delante el galope. Eh... Doctor... Sí. ¿Usted tiene algo para el estrés? ¿Para el estrés? De hecho, sí. Sí. Eso sí que te lo voy a tener que cobrar porque me cuesta. ¿Cuánto? Eh... Si no me equivoco, te quita todo el estrés. Así que... Aunque me dé un dólar, dólar y medio, me vale. Vale. Pues voy para el banco. Venga. Bueno, a mí, si me lo permite, me voy a quedar así un momento haciendo un viaje hasta el... O sea, pensando... No, no te preocupes. Aquí estás a salvo. Nadie te va a agarrar a golpes. Eh... Doctor, ¿a mí no digo cuánta grasa animal tiene? Pues no porque hubo un tiroteo, si se acuerda. Hostia, es verdad. Si se acuerda y vamos a mirarlo y hubo un tiroteo. Eh... Pues no. No, no he podido mirarlo. Bueno, voy a lo mirar ahí. Pero... Así a bote pronto te diría que tendré... 10. Anda, mira. Vale, pues ahora vengo y hablamos sobre eso. Venga. Eso no es una puerta. Eso sí. Sí, eso sí, eso sí. Pues ya estamos ahí. Vale. Pues ya estamos ahí. Pues... Creo que tengo justamente una enzima. Espérate. Ok. Espérate. 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 Aquí está. Esto se lo toma, que es mano de santos. Vale, le doy aquí dinero. Ok. Ahí tiene el 3 dólares. Gracias. Ahí está. ¿Y esto me lo tomo así sin más? Solamente cuando esté estresado, sí. Sí, me duelen los ojos. Exactamente. Exactamente. O sea, si se nota ahí un poco agobiado, con cansancio... ¡Uuuh! ¡Fuerte! Tan agobio estaba, cabrón. ¡Hostia! Sí, 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 joder. Es que hace... ¿Sabes tú qué pasa? Que hoy, claro... Hoy me han llegado unos cuantos suministros de armas y claro, me ha tocado a mí bajarlos del carro, meterlos... Sí, sé lo que es. Recimo y tal. Pues ya ves tú la putada, sí, sí, ya ves tú la putada. Me debería de ir ahí a divertirme un poco, la verdad, porque estoy bastante estresado. Debería ir ahí más tarde, iré a cenar ahí. Al... 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 El salón este de aquí, de la calle principal. Ahí. Debería de ir ahí y... Yo... Todos los días... Voy a... A comer ahí. Sinceramente... ¿Se come bien? Sí, 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 sí. Y hay buena compañía también. Pero me voy a comer con chocarme de aquí. Pues ya le digo, al final... Pues... A mí los médicos tenemos cierta... Me desperté del trance. Buenas. Los médicos también tenemos un poquito más de libertad que en otros trabajos. Sí, ¿no? De hecho, por eso encontré a tu padre. Porque fui de expedición a la consulta de armadillo y dio la casualidad. Y mira, ¿eh? Qué bueno. Y bueno, en nada tiene que estar al despertar, ¿eh? ¿Qué? Me veréis con él por aquí. Ah, pues... Pues a ver si lo encuentro, porque es que ya te digo. Le... Le di un agua... Le di un agua que el pobre tenía un montón de sed. Y... Al final estuvo bien. Estuvo bien. Con lo que, claro, no me dijo en ningún momento que estaba haciendo ningún negocio ni nada. Es que... Es que ha sido difícil, ha sido difícil. Porque, bueno, es lo que le he comentado. Por fuera la casa es una chabola. Es... Esas son las mejores. Las que cuando las ves desde lejos, dices, ahí no entro. Sí. Esas son las mejores. Es eso. Y luego cuando entras... Tienes una cocinita y bajas unas escaleras. Y ya te he comentado como minero. Era así. Sí, 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 sí. Y le hemos hecho las habitaciones y todo. Y ha quedado guapa. Ha quedado guapa. Ya viene un día. Pues sí. De hecho, antes he ido a Strawberry. Porque quería conocer a la población local. Y he ido con los sheriff. Y no sé qué ha pasado. Que nos hemos tenido que ir. Así que no sé yo cómo. O sea, pero lo que no me he enterado de nada. O sea, he llegado. Me he bajado del este y me han dicho. Doctora, el caballo. Y yo. ¿Vale? Pues vámonos. Qué bueno. Qué bueno, ha ido para nada. Básicamente yo. Bueno, a ver, yo sigo cuadrando. Eso el armadillo no te pasará. No, no. Que te encuentres mal de cólera. Eso te iba a decir yo. Claro, no me va a pasar. Está todo el mundo muerto. Pues por eso mismo hemos elegido el mejor sitio. A ver, sí que es cierto que los bandidos ahí dudo que vayan. Porque por eso estamos mejor que nadie. Los que roben tumbas a lo mejor no espero. Fudirme lo que diga. Eso no me asuste. Me está diciendo mi intuición de que me acerca de esta vez. Pues escúchame. Si tu intuición te dice eso, corre. Sí, sí, que es importante. Sí, sí, sí. Voy para allá. Ya lo tengo así aquí, ¿no? Lo más probable, sí. Si tardas más de media hora, a lo mejor los sheriff me han raptado para su prueba. Pero dudo que te arrestan. ¿Qué te quieren los sheriff? Los médicos trabajamos con ellos. Sí, sí, ya me lo cuentan. De aquí para allá, ya para acá. No, no, ¿qué te quieres? Ya podéis cobrar bien, ya podéis cobrar bien, ¿eh? Joder, más de lo que parece, hazme caso. Joder, lo que parezco. A veces, ¿cómo vas bien vestido como pan? Sí, sí. O sea, con solo decirte que muchas veces tengo que decirle a la gente, me voy al banco un momento. Bueno, si ahora que me doy cuenta, vamos todos vestidos como de los que trabajamos. Yo voy como lavadora de caballos, tú vas como armero y tú como médico. Bueno, te falta la vaca, pero... Bueno, a ver, es que... Como armero de casual. Como médico de casual. Sí, sí. Bueno, si te fijas en verdad, está por dentro. Solo que la chaqueta es por ser caso. Chalequillo, no, para ir si mola. Ahí te aparece que de repente hay alguien que cura. Pum, se quita el chaleco, la chaqueta y... Tira el lavato de abajo. Es en plan, hay un doctor en la sala. Me quito la chaqueta, me quito el chaleco y yo, yo. Tú, estoy aquí. Esa, esa, esa. Mira, si me muevo mucho es que me dio la hiperactividad, ¿vale? La chaqueta sobre todo es porque... A ver, ahora me dedico a curar gente, pero mi especialidad es la cabeza, ¿sabes? Entiendo. Bueno, voy a la instable, voy a ver si me han dejado alguna nota y la vuelvo. ¡Mucha suerte! ¡Muchas suerte! Pues ya te digo. O sea, sí, lo más probable... Por eso te pasé mi... Uy... De la tabla ya le he dado a tu problema. Joder, Dios. Pues por eso te pasé el... Para los telegramas. Porque como estáis tan lejos, cuando os pille por ahí, me podéis mandar uno en plan, oye, en... Creo que sí, imagínate... Porque mentalmente creo que llevamos el mismo horario. A las 11 estás libre, por ejemplo. Y yo diré... O puede. Pues no. O puede que sí, o puede que no. Claro, dame margen de una hora, dos, por si acaso. Para ti, la verdad que armas no te hacen falta. Porque veo que está bien... Bueno, bueno, bueno. A lo mejor... Es que, claro. Es que van a abrir... Una... Una por aquí cerca, tío. Sí, lo sé. Algo me han comentado. De hecho, posiblemente... O te ha hablado la persona que me ha hablado a mí, que es amigo mío. ¿Quién te habló? Terminamos antes. Pues no sé. Un chico que ahora... Justo me ha dado la puerta. Ha cerrado sola. En el cable tenías el pelo así como... Largo por medio, por la nuca y los lados corto blanco. No, ese es el otro dueño. Ese es el otro dueño. Sí, yo creo que con ese. Yo tengo un compañero que se llama Alex, que trabaja con los sheriff. Y va a quedarse, si no me equivoco, con una armería. En plan, lo que es... Ya ves, porque es guay. Qué bien, qué bien competenciado. Eso mola. No lo veo mal, no lo veo mal. Porque a ellos les irá bien un tiempo, a nosotros un tiempo también. Pero al fin y al cabo todos somos personas. Sí, no, no, no. Básicamente. No, pero te lo decía más que nada porque, claro... Lo más probable es que a lo mejor te pillaste una cosa, a él otra. Claro. A ver, hay que decir que... Que yo en el mercado voy a estar muy bien posicionado en tema no armamento. Va a haber de todo. Pero precio va a ser a toda clase social. Pues mira, da la casualidad de que yo he estado ahorrando para un fusil. ¿Cómo se llamaba? Es que no sé mucho de armas. Es uno como de cerrojo. ¿Sabes? Un rifle. Sí, es un rifle. No es de caza. Es como de combate extraño. Solo que puedes tener cinco balas, creo que eran. No sé si se... ¿Es esto? ¿Una carabina de repetición? No, o sea, no es una carabina. Es un fusil. Es un fusil. Eso sí que lo sé. Lo digo porque yo con esta puedo disparar siete veces. No, hay un fusil. Es que me lo dijo mi compañero. Es un fusil que es de... Pues eso, es de cerrojo. ¿Tú sabes cuál es el... Sí, sí, sé cuál es. Sé cuál es. Tenemos uno en el almacén. ¿Y a qué precio lo vendéis? Pues... Bueno, yo antes de montar el almacén... La casa y todo. Me pasé por la armería de aquí. Estuve mirando precios y todo. Y están un poquillo más bajos. Los vendemos más bajos. Ahora no te sabría decir exactamente el rifle. Porque solo tenemos uno en el almacén. Mi compañero me lo iba a dejar creo que por 130. Bueno, yo los rifles he estado mirando y están por 150, ciento y pico. Yo los dejaría... Tendría que comparar materiales todo un poquillo y... Y a lo mejor... Lo máximo que puedes pagar son 80. Vale, ahí ha llegado. 80, 90. Creo que esa hostia un caballo. Todo bien. Vale, por hecho que sí. Mira, ya que estoy aquí me voy a acercar un momento a la armería, ¿vale? Vale. Viene aquí precioso. Consigo el trabajo, bombón. Ah, al final sí. ¿Sí? Ojalá. Me alegro a mí. Me alegro mucho, la verdad. Sí, sí. Luego más tarde me reuniré con él para que hagamos todo el papeleo. Ah, pues... ¿Me haces cuenta? ¿Sí? Te ha costado, pero lo has conseguido. Sí, sí. La paciencia ha merecido la pena. Nada, también se me ha hecho llevadero. Gracias a ustedes, que los he conocido. Sí, al final es lo bueno que tiene en la ciudad. Tardo temprano, aparte de que conoces a todos. A mí es lo bueno del establo, que cuando te paras al lado, todo el mundo pasa mal. Básicamente, sí. Sí. Yo de vez en cuando lo hago también. Al principio, cuando empecé a trabajar de doctor, en vez de quedarme en la oficina del doctor, me quedaba en el establo. Sí, claro. Porque era como el nuevo doc. La buenas. Ya estoy aquí. Bueno, al final he conseguido el trabajo. Sí. Ole. Voy a poder cumplir mis sueños. Hay veces que seguir la intuición. Claro. Sí, sí, no. Yo siempre sigo mi instinto. No, no, sí, eso es lo mejor. Hazme caso. Eso es lo mejor. Porque, sinceramente, me cuido con hacer mucho esto. Es malo para las articulaciones. Entiendo. Sí, sí. Sí, desgasta los huesitos. Básicamente. Pero es eso. Y no solo los huesos. A veces también desgasta el cartílago que hay entre ellos. Sí. Eso es lo peor, de hecho. Porque como se cure luego mal, te quedas ahí un poco... Ya no solo eso. Que como se desgaste del todo y te roce hueso con hueso... Sí, ya, 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 ya. Claro, yo me he metido en la cabeza a alguien que me haga caso cuando le digo reposa. No suelen hacer caso. A mí me dicen reposa y yo reposo más de lo que me vienen. Por si acaso, ¿no? Claro, oye, el que te he dicho del puma, por ejemplo, te ha hecho daño en la cadera. Le digo reposa. Miro para atrás un momento y estaba recogiendo peso. No, 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 no. A ver que sé que se oscurice y tal, vale, pero... Ahí atrás sí que no me pongo. Bueno, es para aquí, venga. Que sé que le tendría que dar información en todo momento al caballo de que tendría que estar ahí. Pero por lo que sea, no puedo. Porque tocará la... La parte ahí... Trasera del caballo se conoce que es un constructo social. Realmente... De hecho, te doy un truco. A ver, dime. Cuanto más cerca pasas del cuello del caballo, menos duele la patada. ¿Por qué menos impulso? Sí, no. De hecho, el problema normalmente es que el caballo viene a ti. Al menos en mi caso. Con lo cual, ese truco, a lo mejor es dar más impulso todavía. Porque me tendría que acercar al caballo. ¿Qué le iba a decir, doctor? Dime. ¿A cuánto me vende la grasa animal que tiene? La grasa animal... De cabeza que diga, oye, dime. Claro. Es que aquí tengo dilema. Aquí tengo dilema. Porque... Porque la grasa se la reservé a Alex. Ah, vale. Pues nada, pues ya está. Claro, 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 claro. Es que ya está, no pasa nada. Esa grasa que tengo está reservada porque encima tengo su grasa también. Ah, vale. Es que me ha acordado. Es que me ha acordado tarde, pero me ha acordado. No me meta ahí entonces. Sí, sí, sí. De todos modos, cuando tenga todo ya listo y tal, no me preocupa de dividirlo en dos. Y cada uno con su parte. ¿Qué coño? No es personal. No pasa nada. Dios mío, ¿qué maña tengo? Bueno, piensa en positivo. El médico te pilla cerca. ¿Qué haces? Yo creo que haces el escogido de la escuela. Joder. Si no, eso... Eso te iba a decir yo. Como me tumbes, el grito de... Hay un doctor en la sala. Un poco difícil. Por favor, no me vas a decir que tengo... Tengo risa de tetira y me quedo sin aire. No, no, si yo soy peor. Mi risa es asesina. Eh, si yo soy peor. Yo me tengo que contener la risa a veces cuando tal, porque... ¿Qué tienes? ¿Risa de olla express? Yo tengo risa de desinflarse. Yo me desinflo. Me desinflo como... Pues igual que yo. Y de repente... No hay ruido. Hay preocuparse. A mí me pasa eso de que me desinflo y de repente empiezo a toser como loca porque... Porque yo no tengo aire. Porque me he muerto. Yo no toso. Yo de repente doy como bocanadas que se convierten en ruido. ¿Un K? Sí, 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 sí. Más o menos. Sí, sí. Más o menos, más o menos. Ay. Por lo menos me llevo ya a estar más tranquila. Que antes tenía un jaleado con la cabeza. Eso sí. Hay que decir una cosa. En días como este siempre iré. Adoro mi trabajo. Y tanto. De vez en cuando es mirar que no llegue un cartero con... Oye, que alguien se ha tropezado en mitad de la montaña. Y... Mientras que nadie se tropiece... Es como digo yo. Yo sigo cobrando. Así que... Está bien esto. Está bien esto. Mira, te llevas experiencia alguna como la de mi papa. Porque ya te digo. Al final... El 90% del trabajo realmente está... O aquí con la gente que se pone mala... O... Este... Más y lobos. Todavía no he presenciado... Uff, no me hables de lobos. Ah, yo me llevo bien con ellos. A mí me encantan. Pero ellos, yo a ellos no. Yo es que... Bueno, a ver. Vengo de Europa. Yo igual. ¿De qué parte de Europa? El Imperio Rusa. Si me fui, fue por algo. Sí, sí, entiendo. Yo tengo señor española. ¿Ah, sí? De hecho, mi combinación de apellidos... Es un poco está en bótica. Es buena, ¿eh? Me ha dado mucha curiosidad ya. Buenas tardes. Me llamo. Mi nombre completo sería... Luna Black Flores. Adoro. Es guapa, ¿qué es? ¿Qué? Me llamo.